Música Si nos quedamos sin bosque, la verdad, nos quedamos sin oxígeno. Se secan los ríos. Ya si se va al bosque, pues ya obviamente perdemos un montón de biodiversidad. Ni quiero ni pensar, ni eso sería el apocalíptico. No, 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 no. Música Estamos en la provincia del Darién, en la comunidad de Arimae. Es una comunidad compuesta por la etnia huaunán y emberá. Música Dentro de esta área cayó una unidad de muestreo de alimentario forestal nacional y de carbono. Un programa que pertenece al programa de ONU-RED, que lleva adelante la Autoridad Nacional del Ambiente, por sus siglas ANAM, en conjunto con los organismos de Naciones Unidas, PENUMA, PENUD y FAO. Uno de los temas relevantes, objetivo de la FAO es el tema del bosque, la capacidad que tiene este de aportar muchas condiciones que son básicas para la producción agrícola, pecuaria e incluso forestal. La iniciativa RED no es más que tratar de reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono, un programa global. Red es un proceso que están negociando ahora en el marco de la Convención de Cambio Climático. Y es un tema que tiene que ver con la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. El árbol importante es que almacena carbono. Toma CO2 de la atmósfera y lo transforma en oxígeno. La idea es que los países que logran reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques puedan recibir algún tipo de beneficio económico, algún tipo de compensación por haber logrado reducir las emisiones. Para que un país se prepare para RED tiene que establecer un sistema nacional de monitoreo forestal. Este sistema requiere tres grandes pilares. Necesita una parte de monitoreo satelital, una parte del inventario forestal y la parte de inventario de gases de efecto invernadero. El país tiene que ser capaz de mantener este sistema por un periodo bastante largo. Nuestro rol es apoyar en el diseño del sistema, en la capacitación y desarrollo de las capacidades en el país. Para que ellos, luego de que concluya el proyecto ONURED en el país, ellos mismos puedan seguir manteniendo el sistema. FAO nos ha apoyado para trabajar lo que llamamos el mapa de cobertura boscosa y uso de suelo de 2012. Este mapa nos está robando resultados importantísimos para el país. Este es un mapa que naturalmente va a servir para RED, va a servir para el gobierno en su gestión de los recursos naturales, no solamente de ANAM, sino de otras instituciones de gobierno. También puede ser de mucha utilidad para las mismas comunidades en su propia gestión de sus recursos. Y en este momento estamos nosotros en la primera fase del inventario forestal nacional para poder determinar la variabilidad de cómo están compuestos nuestros bosques y poder nosotros entonces hacer un diseño definitivo para poder nosotros estimar cuánto carbono encontramos en nuestros bosques. Y la idea es que en base a lo que se encuentra en el mapa, hay X cantidad de bosque maduro en Panamá. Y yo te tengo X cantidad de carbono ahí en esos bosques, tú puedes sacar cuánto hay en Panamá, pero comunicándose el mapa con el inventario nacional forestal. Pero el inventario sirve para muchas otras cosas. Para ver si un país implementa medidas políticas para mejorar el manejo forestal, por ejemplo, el inventario puede dar una respuesta a si estas medidas políticas son eficaces o no. Sobre todo en el caso panameño, en la mayoría de los bosques la presencia de comunidades indígenas es relevante, histórica. Si hablamos de red, son siglas que para los pueblos indígenas a veces es un poco complicado. O sea, hablar red, reducción de carbono por deforestación y degradación de los bosques, es una interpretación que nos cuesta para los pueblos indígenas. Pero si nos preguntan qué es red, nosotros vinimos haciendo red desde hace muchos años. Poco a poco, cuando se fue aprendiendo sobre el programa, las expectativas no se llegaron a cumplir o no era lo que se había especulado inicialmente. Y ahí vinieron las dificultades. Esas diferencias llevaron a que las comunidades indígenas se opusieran a la continuación del programa en un momento dado. Y la única forma de reconsiderarlo es que efectivamente pudieran que nuestros derechos sean reconocidos y respetados. De que tuviéramos una plena participación efectiva, no solamente en los beneficios que se generan por red, sino en todo el proceso de construcción del mismo programa como tal. Nos reunimos con las máximas autoridades de la comunidad indígena en un diálogo serio, con mucho respeto, eso sí, con mucho respeto de ambas partes y con mucha sinceridad. Una cosa es el enfoque técnico de entender a red como tal, y otra cosa es el enfoque espiritual, como nosotros vemos red, y qué debería tener detrás. Los pueblos indígenas no nos vamos a ir. Los bosques no se van a ir si los pueblos indígenas todavía estamos aquí. Pero si nos vamos los indígenas, los bosques van a desaparecer. Son, en su mayoría aún, los pueblos indígenas, los mayores protectores de nuestros bosques. Para los grupos indígenas, el bosque es su vida. En una ocasión yo me encontré y conversábamos con su dirigente, decía, mire, señor Melgarejo, el bosque para nosotros es nuestro seguro social, ahí sacamos medicina. Ahí están las botánicas, ahí están las plantas que nosotros necesitamos, porque nosotros carecemos a veces de recursos económicos para ir a una clínica, pero sin necesidad. Ahí mismo al lado de nuestro bosque está la medicina. Es importante para nosotros, porque de ella pues vivimos, extraemos el sustento siempre al hogar, para la vivienda, todo lo que es la madera, lo extraemos de allá a las guágaras, todo eso. También sabemos que ahí está el río, el agua, que nosotros necesitamos. Y ellos también extraen del bosque productos no maderables, hacen artesanía, tejido. También nosotros como mujeres, la comunidad trabaja lo que es la artesanía. Nosotros lo encontramos la materia prima aquí en la montaña. Por eso es muy importante para nosotros lo que conserva la montaña, porque ahí está lo que se trabaja todo en la artesanía, las plantas para hacer los colores, y los diseños que también siempre nos identificamos porque eso son los animales, las flores, todo eso es lo que se ve en la montaña. El proyecto ha generado capacitación. Está formando personal técnico panameño, pero también está formando personal indígena, campesino y agricultores. Gracias a este proyecto ahora sí entendemos un poco más la comovisión de los grupos indígenas. De los grupos campesinos también ya estamos entendiendo su inquietud frente al tema del bosque. Todas las personas son importantes y todas las personas pueden dar un aporte. O sea, yo creo que eso es la primera lección aprendida. Si no se hubieran conservado estos bosques, los proyectos hidroeléctricos para generar energía hidráulica, no hubiera sido posible. Lo que queremos saber es efectivamente cuánto estamos contribuyendo al planeta. No solamente al planeta. Si lo vemos bien al planeta, bueno, a la región. Y si vemos la región en el país. Y si vemos el país en nosotros mismos. Y si vemos el país en el país. Y si vemos el país en el país. Y se vemos el país. Y si vemos el país. Y si vemos el país en el país. Gracias.